Frente a lo que se puede definir como la primera lluvia de importancia del otoño 2024, San Javier no reportó situaciones de mayor importancia tras el paso del sistema frontal que afecta al centro sur del país. Cayó harta agua, lo sabíamos, ustedes saben, la gente lo ha visto, pero hasta el momento con la Dirección de Gestión de Riesgos y Desastres, han estado en terreno, nuestras funcionarias, funcionarios municipales, también han estado en los lugares más problemas que son los canales, estamos trabajando con maquinaria municipal y por supuesto también con las empresas para poder ir mitigando y haciendo todo lo que son las limpiezas de los canales que año a año tenemos que hacer. Sin embargo, especialmente en Avenida Balmaceda se produjo una más notoria acumulación de aguas, lo que fue atribuido por algunos vecinos a la construcción de la ciclovía. El tema es que todo adelanto tiene algunas circunstancias, estamos trabajando bien, se está haciendo esa ciclovía que tanto lo ha pedido la ciudadanía, pero viene esta lluvia y hubo un problema, obviamente que se está mitigando, ya los funcionarios lo han visto y esa es la situación que estamos hoy día para que no haya mayor inconveniente. Pero donde sí hubo complicaciones fue en Chorrillos con el Canelo, lugar en el que falta un tramo de la calzada hace aproximadamente un mes, punto en el cual el municipio reconoció no poder intervenir directamente. Y efectivamente Aguas del Nuevo Sur es responsable de ese evento, que ese hoyo grande que hoy día ha traído tremendos problemas por el tema de las lluvias. Hemos pasado más de 10 partes a la empresa, no ha respondido y yo como alcalde soy súper franco y directo. No es una situación municipal, es un tema absolutamente de la empresa Aguas del Nuevo Sur, que tienen plazos, tenemos ordenanzas, le hemos cruzado las partes, pero no han arreglado ese trozo, ese pedacito que hay ahí que está trayendo tremendos problemas. Alrededor de las 12 horas fue posible observar en este punto el trabajo de señalización que realizaba una cuadrilla de la sanitaria. Pero, por otro lado, que esta sea solo una lluvia de mediana intensidad, lleva a preguntarse si el sistema de recolección de aguas lluvias de San Javier está en condiciones de recibir las aguas que antiguamente eran absorbidas por los predios agrícolas, ahora convertido en villas. Hablando más de casi 100 años, es que esos resumideros son angostos, no dan la fuerza de las lluvias que hay y, por supuesto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mitigar, barrer, tener lo mejor posible para que esto no suceda, pero pasa siempre año a año, así que eso lo sabemos todos los sanjavierinos. En la zona urbana en general, sin mayores consecuencias, pero esta primera lluvia de importancia llevó al Departamento de Gestión de Emergencias y Desastres a establecer un monitoreo temprano. Hoy, muy temprano, empezamos a hacer nuestro recorrido, nuestro monitoreo de distintos sectores, tanto urbano como rural, ya donde sabemos dónde están los puntos críticos, específicamente la Bicentenario, población Centenario, Villa Don Oscar, y hoy día no hemos tenido grandes problemas. El agua ha escurrido relativamente normal. Ya en el sector rural, como es muy extenso, como bien lo decía usted, nosotros tenemos un WhatsApp con los distintos dirigentes vecinales quienes nos han estado informando hoy día respecto a las situaciones en el sector rural. No hemos tenido ningún inconveniente, solamente temas menores. Tras el paso del sistema frontal se prevé un fuerte descenso de las temperaturas a las que durante el miércoles y jueves pueden llegar a valores bajo cero.